Amigos, estamos aquí con la misión más medio 5, no creo que estaría así, si es bueno, a ver la misión más medio, estamos aquí con la misión más medio número 6, así que si es bueno, tiene nada que ver, vamos con el siguiente, ya de hoy aquí tenemos aquí al capitán Mazorca, no creo que estaría, al general Mazorca, bien, vamos a comenzar, tu valentía es, niña de horra, soldado eres buen forra, perfecto, ahora vamos con el pelotón blanco, vamos a mente, necesitamos lanzarte detrás de la línea, si, 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 bien, si, afirmativo señor, dale, ok, bueno a ver, bueno, a ver, es exactamente que estoy buscando, ya de hoy, bueno, bueno amigos, vamos a jugar con el Mazorca, pues desde ahora, bueno, desde ahora, este bueno, mi necesidad de ganar, desde ahora, bueno, ahora ya voy a poner, este bueno, jugaré con el Mazorca, desde ahora, no sirve, así, este Mazorca, quizá no sirve, porque tiene muchos ataques, así, bueno, lo que me gusta más, este, bien, vamos con este, todo adiós, es un cambio, como me encanta esa planta, que tiene poderes, la que no me gusta, que ya no uso más Mazorca, de este Mazorca, así, bueno, lo que vamos a usar, es el comando, nuestro Mazorca comando, nos dicen que tenemos día libre, muévete soldados, ok, que voy a plantar, mmm, establece un capamento base, en este levatorio, ok, ok, si señor, vamos a calcar, que voy a hacer, que voy a hacer, que hago, mmm, el de congelamiento, lo que usa los pros, normalmente, bueno, la que usa los pros, el de fuego, la que usa este, la que usa es de este, no, no, y esto que es, catus, ah, la casa catu, eh, este, es catus, el descensor, puh, este es más difícil, lo darlo, así, bueno, tengo que hacer una trampa, la que usa es, este, 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 yo no uso puro muchachos, creo que la misión, es el levatorio que está ahí, vamos allá, y el título es, la misión más medio, 6, la única vez como, el, el, el agente más duro acá dice algo, a mí, bien, plantamos, vamos a ver qué dice, a ver, cava las trincheras, mantén la línea, ah, ok, bueno, dale, 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 bueno, ahora vamos a plantarse acá, a ver, voy a poner, no sé, porque se me acaba de ring de setas, así que, la que yo voy a usar, este, la se haga congelada de setas, perfecto, la que se me acaba de decir, bueno, voy a poner uno solo, una sola ring de seta, porque se me va a acabar, así dice, bueno, se me acaba de mi ring de seta, lo que tiene que, me tengo que poner uno, a ver, a ver, voy a poner un buncher de acá, los exploradores zombies, se dirigen hasta aquí, ok, perfecto, una boca de dragón, y la otra, este, era el joint monkey, eh, eh, esta, a ver, a ver, voy a poner un jugo eléctrico acá, ¿a dónde vas, Zamba?, ¿a dónde vas?, muérete, Zamba, muérete, bien, vamos a hacer que acá, a ver, ven acá, Zamba, ven acá, vas a morir de un instante, demonios, no, mi derrota, nunca ganaré con el Catu Shade, me ganó el Catu Shade, me ganó el Catu Shade, maldito Catu Shade, ¿por qué me repasaste?, maldito Catu Shade, ha cubierto su lado, no supera el número, ¿una oleada enorme eran? toma eso, Zamba, toma, 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 no puedas derrotarme, ¡corro! tengo energía, ¡corro! ¡tengo energía! ¡corro! ¡ya tengo energía! ¡ah, ah, ah! gracias por la disculpa, Zambeto, ¡chao, Zambeto! ¡muérete con esto! ¡pum! toma esto, Zambet, toma esto, Zambas, ¡oye Zamba!, ¿quieres derrotas? toma, 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 a mi me gustan los Zambas, idiotas, ah, 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 vay pues Zamba, tú no tienes el Batman, ¡the Zambas! ¡ah, ah, 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 ah! tengo energía, toma Zamba, toma, 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 ¡tom! ahora tengo energía, oye Zambeto, Ven acá, hombre, esto es que te mato. Ven acá, hombre, esto. No, 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 se me acaba de ir a la esquina. Se me acabó. No puedo más, no puedo más, no puedo más. Voy a tener que curarme. 65 son. 65 con vida. Voy a tener que curarme. ¿Dónde está la cub... ¿Dónde está la maceta? Un momento, no la vea en la maceta. No, espero un momentito. Para, 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 para. Debe estar... Debe estar por acá. ¡Ah, no, 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 no! ¡Oye, samba! ¡Oye, cabra! Ven acá, cabra, ven acá. ¡Ah, ah, ah! Gracias, Rosa, por buscarme a esa cabra. ¡Ah, vale, vale! Voy a... Ah, ponerme una cura. ¡Uh, la tengo que acceder! ¡Ah, la tengo que acceder al basurca, ¿no? Bueno, a ver, a ver. ¡No, no, 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 no! Ven acá, vení acá. No podrás. ¡No! ¿Qué hizo? ¿Matan todo ese samba? ¡Matan rápido! ¿Qué hizo este samba? ¿Matan rápido? ¡Matan rápido, ponmelo querido! ¡Matan rápido, ponmelo querido! ¡No me la puedo creer! ¡TOMA! ¡Estos samba! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Chau, samba de esto! ¡Chau, samba de esto! ¡Ven acá, samba de esto! ¡Ven acá! ¡Ya tengo energía! ¡Un montón de samba, Aniel! ¡Oye, samba! ¡Dame cura! ¡Gracias! ¡Oye, samba! ¡Ven aquí, samba! ¡Ya eres mío, samba! ¡Tú no quieres atacar rápidos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven aquí, samba! ¡Que te mato! ¡Oye, samba! ¡Ven aquí, samba, que te mato! ¡Ven aquí, samba, que te mato! ¡Ay, no! ¡Ya no tengo energía! ¡Ya no tengo energía! ¡No tengo energía, estúpido samba! ¡Uh, necesitamos una oscura! ¡No! ¡No puedo poder rotar al...! ¡No, no puedo! ¿Qué hicieron? ¿Derrotaron a mi... ¿Foco de activa? Ah, no, ya está curado, ya estoy curado ¡No, no, 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 no! ¿A dónde crees que vas? ¡Cómelo, querido! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Que va a haber samba acá! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Tenés que tener más cuidado! ¡Cómelo, querido! ¡No! ¡Que sí, que sí! ¡Sal de ahí! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Tenés que tener más cuidado! ¡Tenés que tener más cuidado! ¡Ay, viene samba para acá! ¡Quido, cuidado, 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 cuidado! que tengo que tener más cuidado tenga más cuidado tengo más resistencia tengo menos de tengo menos resistencia a la realidad del sal de ahí salta al saltar de ahí wow ya tengo energía ya tengo energía toma estos ambas no 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 oye oye somberto gracias por la discusión somberto a la rosa te va cara ya tengo energía que voy a invocar bueno ahora voy a invocar un poco de dragón así es bueno nadie que nadie que estas ambas de tuya me cura esos robots tienen la información eliminarlos uno de los jefes a no una de misión 3 perfecto es el robot que está ahí tiene la información vamos a adoptarlo porque no te mueres chau chau robot a a a a te moriste robot wow porque adelantaron tan rápido en serio adelantaron tan rápido bien hecho soldado tienes la información helicóptero en movimiento uuuh terminó la misión esto sería una buena idea compañero bueno amigos la misión terminó en en el mazorca bueno amigos la misión terminó hasta oleada 3 oleada de misión 3 y me me dio 10 mil vamos a volver al patio como se apretar con esto con la viernes con la tecla bueno amigos se apretar con la esc si no podré si no podré si no podré este si no podré volver al patio solo empezar la esc bueno amigos eso pues todo por el video que esta video y eso pues todo por el video y eso pues todo por el video sobre 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 bueno amigos completamos la misión de mazorca de agente mazorca pero esto solamente queremos que hemos tratado de todos estos ambas como pueden ver bueno ahora me voy así se pueden ver la misión más 6 la misión más medio 6 terminó ahora el siguiente esta es la misión 7 desde ahora no vamos a hacer porque será para el otro video para más tarde así se pueden ver será para más tarde ya cuando tenga baterías llenas así se pueden ver esta video así se puede ver bueno la misión más medio 7 que es la última misión así es bueno antes de finalizar el video me quiero hacer una cosa ya de voy a que tenemos aquí al al este es el bueno este es el cerebros de fiesta derrota enemigos para llenar su indicador e iniciar la hora de fiesta te moverás más rápido e explicarás la directa vamos a que acá y aquí tenemos aquí al super cerebros al cerebros de fiesta negros mira quien está aquí el cerebros de fiesta vamos a estar acá con el cerebros de fiesta ya de voy vamos a probarlo otro asiórtido desde ahora vamos a probarlo soy el más poderoso bueno a ver tengo un montón de resistencia vas a morir plantitas oh my god oh my god ah si seguro tiene nada que ver que este insta toma esto plantas toma esto no podras derrotarme oigan plantas quiere matarme no podras derrotarme soy el gran super cerebros toma esto toma esto y esto y esto clor monster keel que esta no podras no podras soy el gran super cerebros que esta no 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 y esta no podes no podras no podras chau 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 toma esto toma esto plantas toma 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 chau plantas chau plantas chau 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 ¡Oye, cactus de fuego! Ven aquí, cactus de fuego. ¡Te destruiré tu calzatrachadora! ¡No! No podrás. Voy a ir a mi lugar. ¡Corro! Perfecto, ya tengo energía. Se me acabó la energía. Pues tendré que rotar más plantas. Perfectamente listo para el poderoso Super-Cero. Lo debo con esto. La única vez, ¿cómo es? Bueno, la misma vez, ¿cómo es? A ver, a ver, ¿eso qué es? ¿Oro? ¿Oro? Oh, sí. Perfecto. A ver, a ver. No sé de alguna manera. El Super-Cero de fiesta. Voy a cambiar de os. La única vez, ¿cómo es? Bueno, voy a acceder al My Commando. Voy a acceder al My Commando. ¡Oh, my God! El ASTAR. Está el ASTAR ahí. Ah, sí. Bueno, el ASTAR, como puede ver, voy a acceder al Mazor. Al Mazor. Al Mazor. Comando. Al My Commando. Perfecto. Le accedimos al My Commando al especialista. Perfecto. Le accedí un montón, chis. Es bastante rápido el My Commando. Y eso pues. Todo por hoy. Que está el video. Y me despido a hacer otro video. Así que, bueno. Esto será para mañana. Del DSS. Bueno, era. La misión más medio. Siete. En ahora, la misión más medio. Seis. Muy bien, amigos. Hola, Gustavio. Muy bien. Adiós. Eres. Adiós. Y. Gracias.